Bienvenido a una entrega más, estamos acompañados de Chloe nueva vez, pero en esta ocasión hablaremos del romero, el romero utilizado para cocinar, para hacer aceite, para muchas cosas, pero ¿de dónde viene el romero? Cuenta la historia que el nombre del romero viene del latín o del latino rosmarinus, ¿qué significa? Bálsamo marino, de ahí viene el nombre del romero, es una planta muy apreciada por su intenso aroma y sus propiedades medicinales que ya conocían los antiguos griegos para combatir la tos y los resfriados. El aceite esencial de romero, que hoy es muy utilizado, fue destilado por primera vez, ¿por quién? Por ese gran mentalista Arnauz de Villanova, un alquimista que vivió entre el siglo y los años 1250 y 1314. Esto fue lo que se utilizó, ya ustedes saben, el romero, muy utilizado y sobre todo para combatir la tos, los resfriados. Y ahora viene la pregunta para ustedes, ¿qué antigua civilización utilizaban el romero para combatir la tos y el resfriado? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El rusmarinos? ¿Quién fue Arnauz de Villanova? ¿En qué siglo vivió? ¿Y qué significa bálsamo? Segunda, ¿qué significa las palabras destilado? Segunda, ¿qué significa alquimista? Y por último, ¿qué significa combatir este texto? Ya ustedes saben, hasta aquí, nuestra lectura, acompañado de Chloe que está calladita, en esta ocasión, no ha dicho nada, no ha querido leer conmigo, pero aquí la tengo entretenida. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sobre todo, síganos en nuestras redes sociales, disfruten del contenido original, esencial y como el romero, o el romero en latino, sobre todo. Cuídense, hasta luego. Chao, hasta luego, amiguitos. Díganle un adiós a los amiguitos de Chloe. Wiu, 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 wiu.